Consideraciones para el uso de Google Meet en videoconferencias Google Meet es una herramienta de videoconferencias que se puede utilizar tanto para instituciones como para uso personal mediante cuentas de Gmail. Meet utiliza siempre una cuenta de correo electrónico de Google para el acceso. Es conveniente, en primera instancia, asegurarnos de saber en qué cuenta de correo electrónico estamos logueados y solo usar una de ellas al momento de participar de una videoconferencia. Para ello, directamente vamos a acceder al correo electrónico en gmail.com y vamos a proceder a salir de todas las cuentas en la parte superior derecha de la pantalla donde se encuentra el logo de la institución. En caso de no estar logueados con la cuenta institucional, aparecerá el ícono que los identifica en su cuenta personal de Gmail. En este sector, encontramos el menú y la opción de cerrar sesión, salir o cerrar sesión de todas las cuentas. Realizado este paso, vamos a ingresar en la cuenta en la cual vamos a realizar la videoconferencia, que normalmente es la cuenta institucional. Este procedimiento también es válido para acceder a documentos compartidos por Google Drive a nuestra cuenta institucional. A continuación, vamos a acceder a la cuenta arrobauner.edu.ar, iniciamos sesión y paso seguido entramos a Google Meet. El acceso a Meet puede ser de dos maneras. La más simple es chequear el correo electrónico con la invitación a la videoconferencia. En pantalla estamos viendo una invitación a una videoconferencia y pueden observar que en la parte inferior del cuerpo del email se encuentra el link para el acceso a la videoconferencia de Meet. Siempre es conveniente tener una invitación vía correo electrónico de este formato que fue realizado mediante la app de Google Calendar, dado que en caso de no tener una invitación realizada de esta forma, vamos a tener que ser autorizados para el acceso a la videoconferencia. Si por algún motivo recibimos un link de Meet pero no tenemos la invitación desde Google Calendar, podremos unirnos a la videoconferencia, pero vamos a tener que ser autorizados por el moderador. La segunda forma de acceso es mediante la página de Meet en meet.google.com. Allí observaremos que tenemos una agenda de videoconferencia. Dado que estamos logueados con la cuenta institucional, vamos a corroborar en el sector superior derecho la cuenta con la cual estamos tratando de acceder. En caso de tener una videoconferencia que no está listada en la pantalla de Meet, esto significa que no hemos sido invitados a la misma o que no estamos usando la cuenta de email correcta, aun cuando nos hayan pasado un link. Esto puede ocurrir cuando recibimos invitaciones informales por servicios de mensajería como WhatsApp o incluso por correo. Hay que tener en cuenta que si no aparece la lista y estamos seguros de haber recibido una invitación del formato Calendar, puede ser que se haya cambiado la agenda y la videoconferencia haya sido postergada o cancelada. Una vez que tenemos el acceso disponible, ingresamos al link de la reunión y como paso final procedemos a unirnos a la misma con la opción Unirse ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!